En estos meses en los que el confinamiento es la constante y, por seguridad, preferimos quedarnos en casa y salir solo cuando es necesario, las compras a través de Internet se han convertido en una herramienta usada hasta por quienes anteriormente no lo hacían. Y aunque la adquisición de productos por medio de la red ha crecido enormemente, las estafas y los delitos informáticos también lo han hecho. Hoy en Colombia.com queremos darte estas recomendaciones para que realices tus compras por Internet de la manera más segura posible. Primero, confirma que la página en la que realizarás la compra es segura. Un candado ubicado en la barra de la parte superior indicará que cuenta con un certificado de seguridad. Verifica que la URL de la página comience con HTTPS y no con HTTP. Como medida para evitar hackers. 2. Conoce a quién le comprarás. Debe ser perfectamente visible la pestaña de contacto y este debe ser efectivo por diferentes vías, como por ejemplo un teléfono y una dirección física. En foros y redes sociales suelen aparecer comentarios de personas con distintas experiencias con diferentes portales de compra. Eso ayudará a formarte una opinión. 3. Si la página te pide descargar softwares sospechosos y maliciosos, no es seria ni segura. 4. Conoce el proceso de compra de la página. Es clave que sea la misma página la encargada de recibir los pagos para que ella responda y la respalde. 5. La página debe permitir ver el historial del pedido y hacer seguimiento al mismo. En él deben conocerse fechas, horas, empresas transportadoras y números de guía. 6. Es importante que pueda ser verificable el NID de la empresa con instituciones reguladoras y si se trata de una persona natural, que sus recomendaciones sean las mejores, no por una sino por varias personas y que éstas sean verificables. 7. Realice los pagos con empresas que cuenten con convenios con compañías receptoras con altos niveles de aceptación y seguridad como Paypal y pagos online, entre otras. 8. Debe tener el portal El Medio de Pago Integrado y que su pago fue realizado por el medio que usted escogió. Además, debe tener la opción de realizar pagos sin tarjeta de crédito con Valoto, Efecti, PICE, Davi Plata, transferencias bancarias, consignaciones y otras más. 9. La página debe contar con servicio post-venta en la que pueda confirmar si ya recibieron su pago, en donde pueda saber cuándo recibirá su producto y que tenga un contacto comprobable en caso de quejas o inconvenientes. 9. No dejes al azar tus compras por internet. Recuerda que tu dinero es valioso y no debes permitir que algunos quieran quedarse con él o engañarte con un mal servicio. 10. La página debe tener la opción de los pagos en el medio de los pagos. 10. La avenión dice que Dios agua no me necesita necesitar. 11. La avenión dice que Dios agua no te necesito. Gracias.